A Humberto si le gustan los testículos de toro A él si le gustan los huevos Si le gustan los huevos Dos huevos de colonesa aquí Y eso no se mastican No, se toman Esto lo utilizan para ir al gimnasio Le echan cebolla Le ponen un montón de ingredientes Pero al final sabe rico Explícanos aquí Que contiene este tubo Pues tiene cebolla morada Jugo de hoja y pepita Y los huevos de huevos de naranja Y jugo de naranja Muchísimas gracias Ya vieron? Pues el único pendiente que tengo Es que empiece a hablar de ustedes Porque ya ves este Humberto Se atrobo los huevos de toro Y empezó a soltarse O sea, no sé qué está pasando Con los huevos Pero a lo mejor igual Y si hablo es poquito Porque son chiquitos los huevos A ver, salud Me dicen que con los vasos de plástico No se puede hacer salud No, no, Villegón O sea, mira Aquí la Te voy a explicar Cuando le hacen el salud ¿Sabes por qué motivo lo hacen? ¿Sabes? No, no Muchos piensan que el salud Significa para que tengan salud Pero anteriormente los alemanes Lo hacían en vasos de cristal Y lo hacían con un solo objetivo De juntar todos los sentidos Porque cuando uno Cuando uno Prueba el vaso Porque uno lo puede degustar Uno lo puede olfacatear Y sentir el aroma El jugo Uno lo puede ver Tiene el sentido de la vista Pero no tiene un sentido Que es el sentido del oído Entonces para que todos los sentidos Se junten Dicen salud Y suenan los vasos Entonces Por eso es el salud Con tantos sentidos Para poder decir salud Que interesante maestro La verdad Hay un Un señor Me lo Me lo Le tocó en Xela Se llama Raúl Isas Ahí lo pueden seguir También es Es un historiador De Xela Muy conocido Y pues Ahí por ahí Saluditos A un Raúlito Pues yo tengo que probar Tengo que probar Los jugos Pues aquí está mi amigo Werely Borely Hay que que lo sigan Werely ¿Cómo se dice? Werely ¿Cómo se dice? Villejón Dice Anabelle Y la mala verdad Yo nunca he probado Los huevos Y este Pues Le voy a abrir la puerta Porque la mala verdad Yo soy No me conoces No, no ¿Y sabes por qué lo dice Villejón? Porque Por ahí Viene un tremido Donde dijiste Que tenías miedo De venir a Guatemala Y que te pusieran A comer cosas Que no conocías Pues dije A este Villejón Vamos a meter Los huevos De huevos No hay cuidado Villejón Lo dices A propósito No, no Ahorita se me ocurrió Pero dije Tienes que probarlos Vamos a probarlos Este Pero un naranja ¿Verdad? Un naranja ¿Es naranja con Pepita y Bueno El El jugo está bien El jugo está bien Pero Déjame le llevo A los huevos Dale Ay Dios mío Agárrame con Bueno Bueno Es que Poco a poco ¿Verdad? Dico Cuando le sientes El saborcito Hijo de ese Hijo de ese No está bueno Está bueno Está bueno Está bueno No se siente al final Espera Espera Está bueno No De verdad Que está bueno Pero aquí están los huevitos De huevonís Pues ya Ya probé Ya probé los huevitos No, no No está mal No está mal Convecciones Saluditos No está mal Estamos probando Los huevos De huevonís Con Con El vievon Ya saben Para las personas Que quieren venir A Guatemala Lo primero Que le vamos Dar a probar Son los huevos Ese es un requisito Es un requisito Venir a probar Los huevos O sea que De huevo De huevo Hay que probar Los huevos De huevo De huevo De chunto Huevos De 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 gallina Pero este tiene un sabor Como Pues la verdad No le tomo sabor Está bueno Pero no le tomo sabor O sea No tiene sabor No es dulce No es salado No Y esos huevos ¿Para qué sirven? Para Te dan proteína Pero supuestamente Los huevos de godinís Sirven A la hora De De terminar De hacer ejercicio Entonces ya Pues Como que te da más fuerza Así O también Lo puedes probar Solo con naranja Y huevos Tú ya escoges La clase de huevo Que quieres Consumir Puede ser de gallina Puede ser de De chunto Puede ser de De godinís O de paloma Entonces Pero aquí también Tiene cebolla Sí tiene cebolla Porque O sea que pone más fuerte No Pero entonces Hay que tomar más huevos Hay que tomar más huevos Pero otra vez ¿Qué opinas? Que Humberto Placarte Se comió los huevos de toro Porque esos sí Fueron huevos O sea O sea O sea Fueron huevos O sea Testículos de Testículos de Güey De toro De toro Pero a Humberto Si le gustan los testículos De toro A él sí le gustan los huevos Sí le gustan los huevos O sea Estos son huevos De huevos Yo sinceramente A Humberto le gustan los testículos Los testículos Ah Estos son huevos Ah Testiculos Aquellos son testículos Son los que traen los toros colgando Exacto Y estos son los que los colgoneses ponen por ahí Exacto En unido Son unidos Son diferentes Son diferentes Si a mí me pusieras a probar los testículos Porque son Es lo que viene siendo Los testículos No huevos Los testículos Sí Los testículos De toro Yo realmente no sé si en eso sí le atoraría Porque no creo No creo que le atoraría a los huevos A los testículos de toro Dice Ayer Ayer dije Me llegó una de esas palabras malas en Guatemala Oh Roland López Dice que fue el que te dijo Esas palabras Roland López Ayer Roland López No sea cerote Él fue el que te dijo Dice que dijera Hace eso en Guatemala No sea cerote Román Este Ya Es más Yo ya no voy a repetir nada De lo que me digan aquí Porque realmente no No Y fíjate que a Humberto también le hicieron una broma Sí Le dijeron que hiciera una palabra Y al final esa palabra Sí significaba algo peor De lo que tú dijiste Y pues aquí lo estuvo diciendo Y pues De ahí la gente se reía De Humberto Por lo que decía Pero él también no sabía Es que aquí Mira Los chapines somos muy humoristas Aquí nosotros Prácticamente Hacemos muchas bromas Y por ahí a Humberto También le hicieron bromas Di esto Y para las personas Que vengan a Guatemala No simplemente Tienen que venir A decir Que lo serías Porque a veces no saben Ni lo que están diciendo Entonces hay que tener mucho cuidado En ese Perfecto Perfecto Así Muy bien Por ahí está Eudoro Comunica Saludita Saludita ¿Qué tal Eudoro? Comunica Aquí estamos Dándole huevos Que adoro Para cuando vengas a Guatemala Para que calen los huevos Los huevos de coloniz Huevos de gallina Huevos de lo que tú quieras Y también están los testículos De toro Y ahí ya ustedes Deciden Aquí le tienen La piquero ¿Va? Sí Pues bueno Estoy tomando la proteína Aquí Que muy buena Después de hacer ejercicio Fuimos a hacer ejercicio Después de Esto ya nos metimos Un poquito de proteína Con jugo de naranja Cebolla Pepita A veces hasta Le ponen picante Videón También Le ponen picante Vamos a cortar No te termines tu jugo Vamos a cortar No, tú sigue Vamos a cortar aquí En transmisión Y vamos a transmitir Desde otra página Y vamos a contarles Qué fue lo que sucedió Bueno Vamos a transmitir Desde canela Y vamos a Ay, ay, ay Pues mi gente Aquí estamos Con la El jugo De huevos De godoniz Y pues sí está bueno Hay veces que yo digo Que no Que no me gustan las cosas Pero Si no las pruebas Si no las pruebas Pues este Exactamente no las Sabes si te gustan o no Pero Yo soy de las personas Que a veces Cuando realmente No quiero probar algo Me da algo que no Como que me bloqueo Como que me bloqueo Y no quiero No quiero Pero Hice la excepción Aquí en esta bebida Y sí Sí está muy bien Y si da proteína Pues este Vamos a estar viniendo Todos los días al gimnasio O cada vez Vamos a estar viniendo Ya me va a dar pena Mirar al chavo aquel Si quieres cortas Y vamos a Nos tiene Que otro Y vamos a Arreglar los números De todos Listo Bueno Yo corto Sí Yo corto Y este Ahorita Siguimos acá Con otra página Para que se vayan para allá Saludos Ahí para todos Ustedes Los que están ahí Saludando Saludos Ahí para todos Allá Disculpen Que no miramos Los comentarios Pero estamos acá Contando Lo de los huevos De Guadalurice Saludazos Bien Muchos Bendiciones Saludazos Saludazos Saludazos